Estamos en Casa Cuberta entre Newton y Cuba. Los vecinos piden el regador y también el arreglo de algunas de las calles internas. Vemos el barrio. La problemática que tenemos es que la calle, por ejemplo, Newton, está destruida y no tenemos luz. Y tampoco pasa el regador, o sea que los días que pasan y no llueve se complica por el tema de la tierra y además se termina de romper más la calle. Es un barrio relativamente nuevo, me decías que son 5 años, pero esas mejoras han quedado. Sí, aproximadamente 5 años eran más o menos. No, no, así están, o sea, no mejoró nada. ¿Te acordás más o menos cuánto hace que no pasa el regador, cuánto hace que no pasa la máquina? No, el regador realmente por mi calle nunca lo vi pasar. Sí, la máquina ha pasado por Newton, no, por Cuba y Muñiz. Cuba, Muñiz y Casa Cuberta pasó, pero por la nuestra no, por Newton no ha pasado. ¿Ustedes han hecho algún reclamo, o sea, si algún vecino ha elevado algún reclamo, alguna queja al municipio? Sí, sé que unos vecinos estaban juntando firmas para tener luz, porque realmente de noche no se ve nada. ¿Hasta dónde llega la luz, digamos, a Táctis? Claro, sí, porque por Muñiz creo que hay un solo poste de luz, no se ve nada. Y se complica porque encima en Muñiz lo hacen mano y contramano. Entonces, al no haber luz, es complicado para el que va caminando o en bicicleta. Además, digo, es en un barrio nuevo, con las casas nuevas, y además por ahí también el tema de la tierra, además se merece bastante todo. Digo, no, bueno, se puede abrir, ventilar, lavar la ropa. Sí, sí, ni hablar, sí, sí, se complica con eso. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá tenga respuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.